ni Ciro, ni Carmen Aristegui, ni Ricardo Salinas Pliego y el bigotón de mi paisano Javier Ada Torres. Se viene una mesa de primera, de lujo. Saludo con mucho gusto en esta mesa de seguridad al querido Pepe Reveles, José Reveles, periodista de investigación, especialista en temas de narcotráfico, quien acaba de ya terminar su más reciente libro que estamos esperando salga a circulación para que usted desde la audiencia se deleite con el libro del maestro Pepe Reveles sobre la necropolítica, precisamente la necropolítica y narcogobierno del querido José Reveles, a quien saludo con mucho gusto. Más de 50 años en el periodismo. Querido Pepe, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien, saludarte. Muy buen día y saludos a la audiencia, a nuestros compañeros, a Paco Cruz, a quien esté ahí ahora que comencemos. Claro que sí, mi querido Pepe. Déjame saludar precisamente a Francisco Paco Cruz. Otros 47 años en esta mesa de periodismo, de experiencia, autor de una larga lista de libros como el maestro Pepe Reveles. Entre ellos, los dos más recientes, las damas del poder y García Luna, el señor de la muerte. El querido Paco Cruz, que también va a dejar la víbora chillando y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Sé que va a estar el licenciado Gutiérrez Rebollo. Así que mira, te gané la presentación, pero no, no, Vicente. Saludo a los dos. Gracias, como siempre. El hijo del general Gutiérrez Rebollo es el querido abogado César Gutiérrez Priego, especialista en temas militares y de seguridad nacional. Gran amigo, gran amigo. Brother, ¿qué digo amigo? Brother, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido César? Vaya mesa, eh. Vicente, antes que era un placer estar con dos personas a las cuales yo sigo desde hace muchos años y a quienes admiro mucho y que siempre es un deleite por compartir con ellos cualquier mesa y cualquier plática. Déjenme iniciar con el tema de Guanajuato y algo que, pues, se ha advertido, ¿no? Que se va a poner peor la cosa y estos asesinatos, un candidato a síndico, si recuerdo bien, y la candidata a la presidencia municipal de Celaya, en un Guanajuato ya golpeado por la violencia, por la inseguridad, y ahora sí que, como dijo Rosa Isela Rodríguez, eso le correspondía también a las autoridades estatales, pero resulta que el PAN gobierna en Guanajuato y se hacen de la vista gorda, si no, si no es que pendejos. Mi querido Pepe Reveles, vaya tragedia y vale más que todos estemos de puntitas al filo de nuestras butacas porque está fea la cosa. Habíamos estado precisamente advirtiendo la posibilidad de que se mezclara, pues, estas provocaciones, estas violencias con la época electoral y ocurrió aquí demasiado temprano porque estaba empezando esta joven mujer Gisela Gaitán Gutiérrez, estaba comenzando su campaña para la alcaldía de Celaya y curiosamente acababa de expresar los puntos principales de lo que sería su estrategia de seguridad y unas horas antes había dicho que los celayenses nos sentimos sobrevivientes, decía ella, y ojalá que juntos encontremos el valor de enfrentar el miedo. O sea, admitía que había miedo entre los celayenses precisamente por este clima que se ha ido incrementando de violencia en esta ciudad de Guanajuato, pues, a ciencia y paciencia de las autoridades, porque hace mucho que se habla de una gran inactividad por parte de la fiscalía local que no da pie con bola, que no logra hacer disminuir esta violencia, que viene, pues, en diciembre, nada menos, me acuerdo este terrible episodio de seis estudiantes de medicina que fueron liquidados allá y también a los jóvenes que fueron, 11 jóvenes que fueron masacrados en una posada, al parecer solamente porque no dejaron entrar a otros jóvenes que quisieron hacerlo sin permiso. Pero bueno, estamos hablando de un Estado que no ha logrado hacer disminuir esta violencia y que tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando. Esa joven Gisela Gaitán Gutiérrez sí había solicitado que se le diera seguridad, pero todavía no empezaba la campaña en forma para que llegara esa seguridad. No alcanzó a llegar la seguridad. Ese es curioso, ¿no? No le llegó ni federal ni local. Entonces, creo que estamos en un panorama que no pinta nada bien para el resto de las campañas electorales estos dos meses que siguen, que ya habíamos dicho que iban a estar muy marcados por un clima de violencia, justamente porque la delincuencia no deja pasar la oportunidad de mezclar lo electoral con lo que es el tratar de ejercer un predominio en ciertas regiones del país. Una de esas regiones es ni más ni menos que Guanajuato. Entonces, estamos viendo este resultado terrible y, repito, con una gran inactividad por parte de lo que es la autoridad local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!